Saludamos a la doctora Gabriela Piumano, que es infectóloga, que siempre tiene la deferencia de charlar un rato con nosotros. Gracias por tu tiempo, Gabriela. Bueno, muchas gracias a vos, Antonio, como siempre, que me convoques. Tengo un hermano que ya se vacunó, que es médico, tengo una prima bioquímica que ya se vacunó, y si esto lo hubiéramos charlado hoy yo hace cuatro meses atrás, nos hubiéramos dicho mentiroso, mentiroso, no estar vacunado. Y sin embargo, bueno, me parece que estamos, por lo menos yo por mis años estoy expectante, y deseando poder ir a los cocos y entrar en los negocios a comprar y ir al laberinto, y volver a sentir ese aire fresco. Como se están manejando las vacunas, ¿qué ves en cuanto a tiempo para que el grupo de riesgo, o sea, quien salga de ese lugar de riesgo? Bueno, cada día más cerca, porque como bien decías, hace un año no teníamos nada, y hoy realmente estamos no solo con Sputnik, ya terminaba su fase 3, publicados los números, con muy buena respuesta, más del 90% de efectividad, ningún caso evolucionó de los que se infectaron estando vacunados, evolucionó a un caso de gravedad, y además la apertura de lo que es la fabricación a otros países para poder justamente ampliar, porque ahora justamente se trata de tener el insumo, que es la vacuna en sí, y yo tengo mucha fe porque yo veo que el sistema, digamos, en Argentina, nuestro sistema de salud, que contempla un plan nacional de vacunación, digamos, para todas las vacunas que tenemos en nuestro calendario, tiene montada una red que, obviamente sabemos que esto es inédito, porque tendríamos que vacunar a un 75% de la población lo más rápido posible, entonces en ese punto creo que estamos en ventaja, digamos, comparativamente, con otros lugares del mundo donde ni siquiera hay un planteo institucional. Eso es un buen punto ese, porque, a ver, yo creo que las vacunas van a aparecer más temprano que tarde, van a aparecer de un lado o de otro, de China, de Rusia, van a aparecer. El tema es... De la propia Argentina también. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que uno, estoy tratando de leer a 60 días, doctora, o a 90 días, a marzo, a abril, estoy tratando de leer. Ahora, ¿tenemos capacidad como Israel para realmente salir? Porque por ahí algunos dicen, no, demora 18 minutos promedio. ¿Tenemos gente...? No, pero nosotros hemos vacunado, creo que ellos estaban hablando de poner 10.000 vacunas por día, estaba hablando Goyán, que me imagino que está hablando solamente de las vacunas de Buenos Aires. Sí, sí, pero... El día que tenga la vacuna va a ser, ¿viste?, como esos que tienen la ametralladora, y le meten la punta. No porque, ojo, ojo, aclararle a la gente, que no va a ser un proceso, como quien dice, al voleo, ¿no es cierto? Obviamente van a ser estudiados, digamos, citados los pacientes previamente, averiguar, digamos, si puede llegar a haber algún factor que impida el uso de esta vacuna, pero, digamos, cuando sea fuera de esa situación, la gente va a poder, digamos, asistir de forma ordenada y controlada, ¿no es cierto? Así que desde ese punto, digamos, la gente tiene que estar en sí tranquila, ¿no es cierto? Y lo que te decía... ¿Sabes lo que me intranquiliza a mí? Es ver España, o sea, ver Inglaterra, Gran Bretaña, no tiene... Gran Bretaña tiene una medicina de primer nivel, y sin embargo, cuando vos escuchás de pronto que tienen 70.000, 80.000 infectados por día, vos decís, bueno, qué bien que estamos, pero ellos estaban muy bien también con el calor. Entonces, no sé si hacemos tiempo, ¿no es cierto? O va a haber 10 millones de personas vacunadas por un lado, y el otro grupo va a seguir con una infección similar a lo que ocurre en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania. No, a ver, el tema es el siguiente. Obviamente que vos tenés dos fenómenos en el mismo tiempo. Por un lado, un rebrote muy importante que se está viniendo, y por otro lado, el proceso de vacunación, que sus resultados no son inmediatos, y que además, digamos, para que sí, digamos, o sea, ya el hecho de tener el personal de salud, por ejemplo, vacunado, ya es una ventaja. Tener el personal estratégico, ¿no es cierto?, vacunado, va a ser otra gran ventaja. Tener a los adultos mayores y a los grupos de riesgo va a ser la mayor ventaja en sí, y si tuviéramos, por ejemplo, a los niñes vacunados, ya, digamos, estamos pensando, a futuro desterrar la circulación del virus, ¿no es cierto? Ahora, obviamente que vos estos objetivos no los vas a alcanzar en una semana, te van a llevar meses. Ahora, vos estratégicamente tenés que ver el mapa que vos tenés, digamos, donde vas a tener lugares que realmente han logrado, por ahí, volver a controlar la circulación comunitaria y están en descenso, y por ahí tenés otros lugares que son pequeños, digamos, o no tan populosos, y están prendidos a fuego. Entonces, por ahí, teniendo, porque no te olvides que esto ahora te viene un cargamento y se corta, viene otro cargamento y se corta. Bueno, la idea es lograr, digamos, a través, inclusive se está hablando de que la vacuna rusa se va a fabricar en Argentina, de un flujo que ya se vaya siendo una canilla que está abierta con una velocidad de entrega, ¿no es cierto? Entonces vos ahí ya vas a ir progresando con un ritmo. Pero, digamos, la idea es que vos vas a intentar alcanzar esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Tal vez, en esa comunidad, vacunás, sí, porque son 100.000 habitantes, vamos a poner, y lográs vacunar a 65.000. Bueno, en esa localidad, vos ya vas a tener inmunidad de rebaño, y cada vez va a ser menos la gente que se va a infectar. Entonces, está bien, por ahí a nivel global, a nivel país, no vas a tener esto, pero sí vas a poder ir aplacando esos focos, digamos. Esto para hacerlo como más didáctico, si yo estoy infectado, pero alrededor mío hay tres personas que están vacunadas, no infecto a nadie. Exactamente, y si entonces hay una persona que no se pudo vacunar, pero que está relacionada con esas tres personas que sí se vacunaron, digamos, tu infección, no solo no les va a pasar a ellos, sino que no les va a pasar a esa otra persona que no se pudo vacunar. Y eso es también inmunidad de rebaño. Está bien. Ahora, hay gente todavía que está pensando, probablemente esto de que, bueno, hoy fue publicado en una revista inglesa, los resultados de una revista médica, que se fabrique acá, que aparezca otra vacuna más, abre un poco la cabeza, pero hay un sector que, ¿cómo puedo decirte? Si yo le digo, chico, se vacunaron todos los médicos, no son pavotes los médicos, se vacunaron todas las enfermeras, no son pavotes las enfermeras. Ustedes son más inteligentes que los científicos, los médicos y los... Sí, sin embargo, están como... Le voy a tirar abajo un poco lo que decís, porque hay médicos que no se han querido vacunar, porque prendió la vacuna de la desconfianza, ¿no? Porque vos no te olvides que esto, digamos, desgraciadamente el lobby que hay, porque no es solo el antivacunismo, también está el lobby para Pfizer, ¿no es cierto? O sea, si pongo un fantasma de la rusa, obligo a comprar a Pfizer. Pfizer hace lobby a través de periodistas para poder ser la vacuna líder y vender más, porque va a vender todos los años. Y a través de revistas científicas. Claro, 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 claro. Sí, 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 clarito. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Claro, pero el médico entonces queda atrapado en ese cientificismo que no sabe leer geopolítica. Claro, está bien. Y de lo cual es víctima. Entonces... Yo no sé leer geopolítica, pero si yo leo que de las 200.000 personas de salud... No, pero escuchame, perdóname. Pero si a vos te llega que los rusos no tienen ningún papel publicado y entonces que andás a ver que tiene esa vacuna, si vos sos médico, vos tendrías que saber que Rusia no es un galponcito, ¿me entendés? Que fabrica en una palangana, ¿viste? Pero voy muy allá. El grupo Gamaleya es, digamos, el segundo productor en el mundo de vacunas, que Rusia tiene cuatro premios Nobel en tal sentido, y que entonces de ninguna forma, aunque no publicaran por una cuestión de estrategia empresarial, no publicaran de entrada en la Unión Europea ni en la FDA, no quería decir de ninguna forma que esos estudios no estuvieran hechos. Sin embargo, muchos colegas han caído en esa trampa, te lo quiero señalar, porque la gente también tiene que saber, porque también se escucha a veces a algún médico decir boludeces. Entonces, ser médico, porque están los médicos por la verdad, por ejemplo, que se la pasan diciendo mentiras. Entonces, hay mentiras que si vos sos médico realmente, sabés que estás mintiendo. Entonces, desde ese punto me parece importante decirte esto. De todos modos, obviamente, que el Lancet hoy haya publicado esto, bueno, le refriega a todo eso, ¿no es cierto?, que han sido simples especulaciones, y que fijate inclusive, como hablamos de lo que está pasando con la vacuna de Pfizer, que prácticamente es un escándalo, ¿no?, porque justamente lo que estábamos diciendo, no solo te tiraban abajo la rusa, sino que te decían, ay, acordate la periodista diciéndole, ay, presidente, quiero que compre la vacuna de Pfizer. Entonces, imaginate si se pudiera materializar eso en el terrible asunto que nos estaban metiendo, ¿no es cierto? Ahora, a mí me gusta, y medio como para ir cerrando, porque vos tenés, disculpame que te tuteé, vos tenés esa percepción de mirar lo que va a ocurrir, en algún momento, guarda porque se pueden saturar las terapias, guarda porque esto está ocurriendo acá. ¿Cómo puedo decirte? Yo siento, viste que yo te decía, yo quiero volver a los cocos y ir a la aerosilla tranquilo, ir a comprar cosas tranquilos, pero resulta que al lado mío hay uno que no se vacunó, y entonces ese no puede ir a comprar el gorrito, ni puede subir a la confitería con tranquilidad. ¿Vos no creés que la realidad se va a terminar imponiendo? O sea, cuando yo vea que todo lo que se vacunaron recobraron, y yo sigo, entonces me callo la boca, me escondo y voy, me vacuno igual. Mirá, por suerte el número de gente, porque además es otro, el otro día me salieron en una nota diciéndome que el 25% de la gente dijo que no se iba a vacunar, digo, el 25% de los que contestaron esa encuesta. De ninguna forma esa encuesta representa al país, porque no me vas a decir que un encuestador se metió en Calamuchita a preguntar qué pasa ahí. El pobre periodista que me quería venir con eso, se la tuvo que guardar, doblarla y guardarse la en el bolsillo. Mirá, según unos sondeos del ministerio, es el 5% de la población la que tendría, digamos, a priori esa actitud. ¿No es cierto? Y la verdad que teniendo que alcanzar un 70-75%, un 5%, la verdad, no es significativo. Es muy buen razonamiento. Es muy buen razonamiento. Porque ese 5% no termina lastimando al resto. Exactamente. Nuestro problema hubiese sido si realmente era más de un 25%. Porque ahí sí te estaba interfiriendo lo que estamos hablando. La última pregunta, ¿cuándo vos creés que esa lucecita, bueno, aparte me reía porque te escuchaba y decía, si en marzo, abril del año pasado le habían dicho, che, tengo la vacuna, salen corriendo, se la ponen, después de haber pasado el primer mes y medio de... Bueno, ¿cuándo vos creés que ese aire fresco, esa bocanada de aire fresco, la vamos a sentir y que vos y yo vamos a mirar como diciendo, que estuvimos y hoy nos podemos reír? No estamos más. Y hoy no estamos más. Y hoy vamos a charlar de alguna otra cosa, pero ya no va a ser esto el centro de nuestra vida, ¿no? Bueno, a ver, creo que estamos a meses de esto, ¿no? Esos meses obviamente pueden ser un año, pero son meses, no son años ni décadas. Creo que una parte va a depender de lo que hablábamos, ¿no? O sea, tal vez si por ahí, en algún lugar de Santa Fe, yo ya estoy vacunada, por ejemplo, entonces, bueno, tal vez ciertos lugares de Santa Fe, también, digamos, teniendo el insumo, se diga, bueno, vamos a por esta población y entonces, en ese lugar, digamos, conseguimos la inmunidad de rebaño. Pero bueno, creo que estamos a meses de, por lo menos, una mejor situación, ya te digo, o sea, vacunando al personal estratégico y a los grupos de riesgo, ya el impacto sobre esas poblaciones que son las que evolucionan mal y saturan el sistema y entonces terminan aumentando su propia mortalidad, ya ese fantasma va a estar mucho mejor. Entonces, desde ese punto, aunque después sigamos teniendo circulación, aunque se siga enfermando gente, porque hasta que alcancemos el 70%, va a ser siempre más la gente que se enferma que la gente que no se enferma. Una vez que vos vacunes a la mayoría, obviamente cada vez va a ser menos la gente que se va a enfermar. Pero, digamos, ya la posibilidad de movernos ya es sin tener que sectorizar a los grupos de riesgo, bueno, eso, mi querido amigo, estamos a menos de seis meses. Ahora, lo que yo sí te digo es que estamos frente a una ola que se está viniendo muy grande con muchísimo, muchísimo peligro de colapso y que realmente, si no nos cuidamos, desgraciadamente, mucho de nosotros no va a llegar a ese tiempo del que estamos hablando. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir siendo conscientes de cómo manejarnos, no bajar la guardia y, a su vez, estar, como ya se los dije, tranquilos, de alguna forma, inclusive, disfrutando. Cuando a mí me encanta esa publicidad que sale de Yankee, que está ese hombre muy mayor que cuenta, dice, un acuerdo, la pandemia del 2020, dice, no, y la lucha que tuvimos, y bueno, y hoy estamos acá, y la lucha era no hacer nada. La lucha era quedarse acostado en el sillón de la casa. Entonces, pienso que todavía viene un tiempo más donde es muy, muy importante no relajarnos y, a su vez, te vuelvo a asistir, estar con la tranquilidad de que ya estamos avanzando hacia la salida de esto. Mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento a una persona que le puso el pecho a través de los medios de comunicación todo el año y le sigue poniendo. Gracias, Gabriela Ivano. Muchas gracias. Gracias.